Bueno, ahí tenemos a Joe Malenko, junto enfrentándose a Mark. Vamos a decir que es tal vez los dos un poco mayores de los hermanos, aunque es poco la diferencia de edad que tienen entre ellos mismos, pero aquí tenemos a Joe asestando buenos golpes a Mark. Y podemos decir también que los hermanos Malenko, según va transcurriendo el encuentro, van tomando seguridad y conociendo el estilo de los indios. Hay Isaac que de cuerdas por Malenko, y fue sorprendido nuevamente, pero volvió a invertir al indio, y fíjense ustedes cómo lo sacó sobre la cuerda superior. Seguida corre su hermano a socorrerlo y a darle consejos para tratar de que se encuentre en mejores condiciones para volver al cuadrilátero. Bueno, Joe está exigiendo del árbitro que suene la campana, que descalifique a los John Blot, porque obviamente lo lanzó por encima de la tercera cuerda, y eso en el reglamento de la lucha libre es una descalificación automática, una irregularidad de parte de los hermanos John Blot. Pero recuerde, profe, que la nueva regla dice que el árbitro es quien decide si descalifica o no cuando lancen a un luchador por la tercera cuerda, y en este caso no lo vio así el árbitro Armandito Salgado. Entró Malenko y está diciendo que lo tome con calma. Bueno, la intención del indio John Blot no era lanzar al hermano Malenko a ninguna hora fuera del cuadrilátero. La intención del luchador Malenko era tratar de cabullírsele o hacerle un hip-top a John Blot, y este se le cabulló de tal forma que él quedó fuera del cuadrilátero. Por eso el árbitro consideró que no era prudente de calificarlo. Ahí le tiene tremendo candado al brazo izquierdo a Mark John Blot y lo lanzó a la lona. Está moviéndose con mucha seguridad ahora Malenko y vuelve a lanzarlo de cara a la lona. Mientras tanto se movió el árbitro Armandito Salgado para poder observar mejor la situación de estos dos luchadores. Ahí lo toma por los cabellos en una forma ruda y lo lanzó a la esquina a Malenko. Está recibiendo castigo, ahí pudo bloquear bien el indio para lanzar a Malenko. Mientras tanto Chris le sigue pidiendo acción. Ahí está, vuelve a lanzarlo a la esquina en una forma brusca. Lo lanzó nuevamente. En verdad que ha llevado la mejor parte el indio en este momento. Cruzó el cuadrilátero para volver a lanzarlo al esquinero. Bueno, los John Blot han logrado establecer un dominio sobre los Malencos. Y esto es algo que no se dice fácil. Estos Malencos tienen buena condición física. Tal vez la mejor de muchos luchadores que hemos visto en mucho tiempo. Y aquí estamos viendo cómo han logrado detener el embate de Mark John Blot. Y aquí podemos ver los atavíos de Chris John Blot. Bueno, si no fuera por esa buena condición física que están presentando los hermanos Malenko. Profe, le diría yo que este encuentro ya hubiera terminado con una victoria para los hermanos John Blot. Chris y Mark. Ahora es Malenko quien lleva la mejor parte en el encuentro. Y lo golpeó entre las piernas en un golpe bien bajo. Podríamos decir, está el indio retorciéndose de dolor. Nuevamente tomado por Malenko para volver a castigar. Bueno, ahí vemos a Dean Malenko. Lo vemos en él. Yo creo que fue a la parte interior del muslo. Porque obviamente si no el árbitro lo hubiera descalificado automáticamente. Es muy bien y ahora por fin el árbitro está actuando de una manera correcta. Al principio estaba dejando permitir que sucedieran irregularidades. Ahora no está permitiendo. Profe, porque cuando llamamos un golpe bajo. En este caso fue bien a la parte superior del muslo del indio. La verdad que los hermanos Malenko se prepararon para esta lucha. Y lo están demostrando. Los hermanos Malenko hicieron todo lo que tenían que hacer antes de subir a ese cuadrilátero. Y están dando la talla. Los hermanos Malenko frente a los jomblos no sabemos qué pueda suceder más adelante. Ahora hay acción dentro y fuera del cuadrilátero. Mientras tanto continúa Malenko golpeando fuerte al indio fuera del cuadrilátero. Salió Chris para golpearlo. Y se dirige ahora donde su hermano y lo está protegiendo. Le está protegiendo al cuerpo y observando a su contrario para que no se acerquen. Mientras tanto procedió al conteo Armandito Salgado. Vuelve a entrar Mark y Chris queda en la esquina. Bueno sigue aquí Dean. Tremendas y preciosas patadas. Voladores, voladoras sobre Mark Jomblo que ya está recibiendo mucho castigo. Lo han logrado dominar los malencos. Y un rodillazo rápido y certero a la frente de Mark Jomblo. Se torna difícil la situación para los jomblos si los malencos toman el control del combate. Como lo están haciendo en este momento. No creo que fácilmente Mark Jomblo pueda pararse de ahí. De esa lona ya que está recibiendo el castigo de dos luchadores que lo hacen inmisericordemente. Y en este momento se movió bien rápido Dean. Pidió relevo para que entrara Joe. Llevó al indio a la esquina. Saque hacia la esquina. Y ambos los luchadores ahí atacando al indio. Con un golpe fuerte, lazo fuerte. Que lo llevó a la lona. Salió Dean y se queda Joe dentro del cuadlátero. Haciendo que se ponga de pies el indio. Fanáticos y buscando el conteo del árbitro. Precioso suplex olímpico de parte de Malenco. De Dean, Joe debo decir Malenco. Quien lo está afectando correctamente. Aquí rápidamente un candado. Trató de buscar un conteo de tres. Pero este no se produjo. Y a su compañero fuera del cuadlátero. Estaba como decimos nosotros cantando victoria. Ahora lo tiene. Quiero que usted pueda apreciar esa toma de esa llave impresionante. Que le está afectando aquí a Mark Dumblock. Lo está afectando el cuello. Está castigando el brazo. Hay que ver el conocimiento que tienen estos Malencos. El conocimiento de la buena lucha. Buena lucha rasga la lona. Como podemos apreciar aquí. Un relevo rápido. El árbitro casi no vio el relevo. Pero fue hecho legalmente. El árbitro no lo vio. Nosotros tampoco. Bronco, ¿tuviste ese relevo? En una hora yo he visto el relevo. Y hay que destacar la condición que tienen los hermanos Malencos. Como lo dice el profe. Pero los hermanos Jomblo no se quedan atrás. Porque resistir lo que han resistido los hermanos Jomblo. Hasta este momento hay que tener cría. Vuelve Malenco a aplicar esa llave al indio. Y lo tiene. No puede casi moverse. No ha podido salir de la llave. Mientras tanto. Ahí pudo darle un codazo fuerte. Falló Malenco. Pero consiguió propinarle un puntapié fuerte. Y se lo llevó en esta forma al indio. Con una habilidad tremendísima. Golpeó también al otro indio que estaba afuera. Chris. Y le dice ahora que entre. Pero fanáticos. Quien tiene que estar dentro del cuadrátero es Marc. Aprovechó la oportunidad sin ningún relevo. Para entrar el otro Malenco. Muy astuto los hermanos Malencos. Y quiero aprovechar para decir que el Bronco. El compañero que está aquí al lado. Tiene una revancha por el campeonato. Medalla mañana. En Juan Ramón Uriel de Bayamón. Cuando se estará enfrentando a Mohamed Hussein. Un encuentro muy difícil para el Bronco. Dice usted profe. Que es muy astuto los hermanos Malencos. Yo diría que es muy tramposo. Porque haber entrado su compañero sin darle relevo. Eso es algo que no se debe dentro de la lucha libre. Bueno en la guerra y en el amor. Todo se vale. Y esto es una guerra. Una guerra de lucha de entre hermanos. Ahí continúa Malencos. Tratando de llevarse el conteo de tres. Dos solamente. No pudo llevarse la victoria. Vuelve a tomarlo bruscamente por los cabellos. Lo mueve a su gusto. Lo lleva hacia la esquina. Esta vez sí que hubo relevo. Y ahí está. Rodillazos fuertes. Al Indio está recibiendo mucho castigo. Observando la acción. Armandito Salgado. Mientras tanto lo lleva ahora hacia la otra esquina. El cuadrátero. Y trató de darle punto a pies. El Indio pudo sostener la pierna. Lo levanta y lo lanzó a la cuerda superior. Bueno, y esto es irregando que prácticamente es un golpe bajo que le ha propinado con la cuerda superior. Y aquí vamos a ver quién la dice decisión del árbitro. Aquí está. Wow, esto afectando más donde ya anteriormente se ha castigado. Y esto es muy, pero que muy doloroso. Y es importante que no le permitan hacer el relevo. Porque si no corren peligro los Malencos, no, no se lo permiten. Y ahí Malencos se movió con un pasito muy bonito, pero muy doloroso. Llegó hacia la esquina. Pide relevo para que entre su hermano que está golpeando fuerte al estómago del Indio. Vuelve ahora. Golpea la cara del Indio que está recibiendo castigo. Está prácticamente indefenso en esa esquina. La verdad es, profe, que han tenido un plan de ataque los hermanos Malencos. Un plan de ataque que no es fácil de asimilar. Los hermanos John Bloch se han resistido, pero los hermanos Malencos están golpeando al máximo. Bueno, como su padre, los Malencos no tienen gran estatura. Pero tienen un corazón grandote y un cuerpo dispuesto para la pelea once por once. ¡Banáticos! Están disfrutando ustedes de aniversario 92. El encuentro donde están enfrentándose los hermanos John Bloch. Chris y Mark a los hermanos Malencos, Joe y Dean. Y ahora son los hermanos Malencos quienes están golpeando a Mansalva al Indio. Trató de llevárselo, pero no pudo sacarlo de la esquina. Malenco ahora lo está golpeando nuevamente. Vuelve con golpe de hombro fuerte y codazo a la vez. Don Eliui, esto es un regalo que le estamos haciendo a nuestra fanaticada. Especialmente a todas esas muchachas que se pasan escribiendo cartas al profe. Diciendo que el profe es lo más guapo y lo más hermoso que hay en la televisión. Aquí me tienen para escuchar mis sabios consejos. Y el Bronco también le permitimos hablar de vez en cuando porque sabe también de la lucha. Yo no he leído que hayan dicho las cartas eso, profe. Pero sí sabemos que se recibe mucha correspondencia. Tanto usted como el Bronco y todos recibimos mucha correspondencia. Damos la gracia a nuestros fanáticos. Y continúa la acción sobre el cuadrilátero. Ahora entró Chris y estaba con golpe fuerte. Patada fuerte a ambos Malencos. Ahí le dio machetazo doble. Saque de cuerdas por Chris. Y lo lanzó en una forma ruda. Y está golpeando la cabeza de Malenco. Entró al otro hermano. Y está haciendo con saque de cuerdas en este momento. Y lazo que lo lleva la lona. Volvió, se movió hacia el otro hermano. Y lo está atacando también. Atacando a ambos luchadores. Ahora los hermanos Malenco y los hermanos John Blot en el cuadrilátero. Fue sacado al indio. Fue sacado a Mark. Y ahí están los dos sobre Chris John Blot. Atacándolo de buena manera. Porque obviamente no le pueden dar ninguna ventaja. Chris es el luchador que no ha sufrido dentro de ese ring. Por eso es el luchador que tiene la delantera en el combate. Vamos a ver con Eliud que puede suceder. Porque Chris es que ha quedado con uno de los Malencos encima del ring. Bueno y continúa la acción. Moviéndose con su grito de queja. Chris golpe fuerte a la frente de Malenco. Cayó a la lona. Malenco es tomado nuevamente por Chris. Lo hace que se ponga de pie. Es el candado a la cabeza. Saque de cuerdas por Malenco. Y ambos luchadores chocan y caen a la lona. Un dos doble lazo vaquero que se han dado Chris y Joe Malenco. Y sigue aquí en la esquina. Entra Mark ilegalmente. Tiene que el árbitro sacarlo. Lo cambió Malenco y lo colocó sobre el indio. Observen ustedes fanáticos. Mientras tanto Armandito Salgado está discutiendo. Observen ustedes. Ahora es el indio quien lo cambió. Está colocando al hermano sobre este. Mientras discute Armandito Salgado. Uno, dos, tres, fanáticos. Y de esta forma se lleva la victoria en este encuentro los hermanos John Bloch.